Bueno flipis, vamos a seguir con Mutagenetic Gladiator Pues si, subiendo de nivel vamos a atacar a la que me olvidaba Vale, seguimos Estimulante que me voy a conseguirlo como sea Vale, ahí estamos matando de abajo Y bueno, ahorita matará de arriba O debería Perfecto Llevarán cosas más de experiencia Ya cuesta más cargo Llevarán El 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 vale creo que no lo mandaré pero no lo mandaré vale, por nada, acabo vale, se sumirá uy no, no voy a hacerlo tan arreglado bueno, vamos a atacar que es débil contra androide vale, ahora quizás sí vale, ahora quizás sí vale, sin problema lo colocamos un ataque sencillo vale, pues el último vale, pues el último vale, ataco a Excel porque adquiere ataques débil vale, más o menos bueno, pues listo amigos pues nada esto es todo vídeo más like, suscribiros y nada, mañana más y mejor nos vemos chau Gracias.